Es talento, o tal vez un trampa, es un criminal que se pudre en una jaula De otro mundo, es fuera de este mapa, está en otro nivel, mi cabeza estalla Mis rivales sí que hablan, pues ninguno me me gana Es un bug, es un glitch, suerte y más nada, de verdad, solo lucha ganas, es natural Es natural, es natural, yeah, yeah, yeah Antes de mostrar la fuerza que yo conseguí, mi pobre enemigo ya se quiere ir Supero las barreras con cara feliz, es obvio que yo soy el mejor de aquí Brichando más fuerte que un rubí No necesito luz ajena, conseguido porque más hielo tengo que aistir A primeras no voy a mentir, yo no resaltaré, pero vivo happy Los asombré, ya lo vi, soy el de los de mis amigos, soy mi ley de ti Yo sé que mi fuerza es sin fin, el nivel parece, pero confían en mí Soy la maldición sin comparación, en libros no voy a salir Espejito, espejito de higiene, el mejor yo lo soy, oye Avanzando sin disfraces sobre mi piel Llegaré al mejor nivel Cantando bling bamba, bling bamba, bling bamba, born Llegaré al mejor nivel Cada día solo convivir, resaltaré Cada día les podré ganar sin mucho estrés Cada día solo convivir, resaltaré Cada día les podré ganar sin mucho estrés Ya, 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 nada de criminal, ni escolar, con mucho brin, brin Esta mente es acá, son bien cultural e intelectual, brin, brin Licencia no hay para un cian, mi nave es gring, gring Muevo al país y lo dejo bien tripli, con mi lengua tan brin, brin Bala seguro que hay, digo la verdad, con mi lexico de Kansai Triunfo, suerte y música, todo mí esta noche voy a dar pan, pan Toca pelear de nuevo con tipos idénticos o bonitos de un manga Mente bien intelectual, una boca que mata con su rap Mi tatuaje aquí en mi piel, no verás, tengo una cicatriz en mi preciosa paz Pero todos mis errores me logran marcar, arrugas que demuestran mi historia trompa Brin, bam, bam, brin, bam, bam, brin, bam, bam, born Yo nacido para el brin, y el bam, y el bam, un gino a mar, born, ni solo ni born Espejito, espejito, di quién es El mejor, yo lo soy, oye Avanzando sin disfraces sobre mi piel Llegaré al mejor nivel Cantando bling, bam, bam, bling, bam, bam, bling, bam, born Brin, bam, bam, bling, bam, bam, bling, bam, bam, born Brin, bam, bam, bling, bam, 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 born Llegaré al mejor nivel Cada día solo con Vivi resaltaré Cada día les podré ganar sin mucho estrés Cada día solo con Vivi resaltaré Cada día les podré ganar sin mucho estrés Cada día les podré ganar sin mucho estrés ¡Oh!